Y este es el compa Sergio de la trayectoria y su amigo Martín Garruño, el líder de Tierra Caliente, un nuevo reto. Tú me buscas y me dices que quieres volver conmigo y me juras y perjuras que vas a cambiar por mí. Me ilusionas, me emocionas, aceleras mis latidos y de pronto sin aviso me dejas de nuevo aquí. Este resto que te pido con todo el dolor de mi alma que te vayas a lo lejos, lejos, muy lejos de mí. No te guardaré rencor, solo vete de mi vida para siempre. Llévate todos tus juegos, tus promesas de basura, tus mentiras ya no creo, no caigo de nuevo en ti. Solo dime la razón de por qué con este amor solo jugaste. Si yo fui tu pasatiempo, siempre tu entretenimiento. ¿Por qué llegaste a mi vida a causarme este dolor? Solo dime la razón. Me ilusionas, me emocionas, aceleras mis sentidos y de pronto sin aviso me dejas de nuevo aquí. Es por eso que te pido con todo el dolor de mi alma que te vayas a lo lejos, lejos, muy lejos de aquí. No te guardaré rencor, solo verte de mi vida para siempre. Llévate todos tus juegos, tus promesas de basura, tus mentiras ya no creo, no caigo de nuevo en ti. Solo dime la razón de por qué con este amor solo jugaste. Si yo fui tu pasatiempo, siempre tu entretenimiento. ¿Por qué llegaste a mi vida a causarme este dolor? Solo dime la razón.